Ahora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.